¡Hum! ¡Casodomo! Y nos deja a las puertas de la recta final del combate, por lo que es muy probable que dentro de los próximos dos episodios ya conozcamos al ganador de esta pelea. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 74 está titulado Pensamientos Conectados, haciendo referencia directamente a lo que veremos en el pasado de Tesla, pero ya llegaremos ahí. Ya que ahora sí, comenzando con el episodio, en primera instancia observamos el ataque de Belzebú, el cual genera una inmensa explosión que incluso el mismo Heimdall está sufriendo. Mientras que observamos como Hermes está bastante sorprendido por conocer el poder del caos, ya que al parecer este era un poder que muy pocos dioses conocían. Además de que también tenemos algunas viñetas de Nostradamus, el cual parece que se está divirtiendo al ver este combate, e incluso al observar el enorme poder de Belzebú simplemente dice que es espectacular. La verdad es que sin duda alguna estas apariciones de Nostradamus simplemente hacen que suban más mis expectativas con respecto a qué tan poderoso será. Ya que si es capaz de reírse de un ataque que dejó sorprendidos incluso a los dioses, no me quiero imaginar su nivel de poder. La verdad es que cada vez más lo veo como candidato a enfrentarse al mismísimo Odín. Pero bueno, ya veremos qué nos depara de Nostradamus en el futuro. Y bueno, ahora sí, después de la explosión finalmente se nos revela el resultado final. Donde al parecer prácticamente toda la arena de combate ha quedado completamente destrozada. Debo reconocer que al menos esta situación no la habíamos visto en ningún otro combate. A pesar de que si la arena siempre recibe graves daños, nunca habíamos visto una destrucción tan colosal como la que hemos visto en este punto. Pero bueno, rápidamente se nos dice que la mayoría no tiene idea de lo que ha pasado. Ya que como dije, la técnica que utilizó Belzebú era desconocida prácticamente para todos los dioses. De esta forma finalmente tenemos la revelación de los peleadores. Y observamos que afortunadamente Tesla todavía sigue en pie. Aunque eso sí se encuentra gravemente herido. Además de que también en la misma imagen se nos muestra como Gondul ha resultado severamente dañada. Ya que como sabemos Gondul es en sí la armadura de Tesla. Por lo que todos esos daños que ha recibido también la Valkiria los ha sentido. Por lo que con esto podemos confirmar que tanto humano como Valkiria se encuentran en la recta final de su esfuerzo. Ya que se nos declara que Nikola Tesla está muriendo. Y con él la luz de la esperanza de la humanidad se pierde poco a poco en la profunda oscuridad del inframundo. De esta manera ahora sí ya pasamos con un poco de las explicaciones del ataque de Belzebú. Ya que Damantino pregunta con respecto al ataque a lo que Zeus dice que él directamente no conocía la técnica. Aunque sí había escuchado de ella. Debido a que al parecer la técnica consiste en combinar la mano derecha y la mano izquierda de Belzebú. Obviamente mediante el choque de estas dos vibraciones generadas por sus manos se obtiene una enorme explosión de nivel colosal. De hecho podemos ver una viñeta donde Belzebú está usando este poder en contra de un demonio. Ya que se nos menciona que la única vez que esta técnica fue vista fue en el inframundo. Y al darse cuenta de la enorme destrucción generada por la técnica esta se convirtió en un tabú. Es decir una técnica prohibida que jamás debía volver a utilizarse. La verdad es que a pesar de que no se vea que la destrucción del ataque fuera tanta. A mi parecer el hecho de que Hades haya prohibido la técnica debido a la cantidad de destrucción o al poder que generaban. Nos hace reconocer el enorme poder de esta técnica. Ya que como vemos a continuación al parecer no es una técnica tan sencilla de hacer. Ya que implica bastantes riesgos también para el que la invoca. Observando el resultado de Belzebú el cual también está completamente destrozado. Ya que al parecer también recibió el ataque. De esta manera se nos dice que debido al daño que causa al propio portador de la técnica. Este es un último recurso para Belzebú. Es decir básicamente Belzebú tenía planeado acabar con Nikola Tesla con este ataque. Pero debido a que el humano sigue con vida. Al parecer los cálculos de Belzebú han fallado completamente. Ya que si él tenía planeado acabar con todo con este ataque. De esta forma observamos como Belzebú quien está herido. Dice que es sorprendente que Tesla todavía siga con vida. Aunque observamos que en ese momento una de las bobinas de Tesla explota. De esta manera observamos como Edison nos explica lo ocurrido. Ya que nos mencionan que Tesla no tuvo otra opción. Debido a que solo pudo utilizar un golpe directo de la bobina de Tesla. Para así tratar de contrarrestar las vibraciones demoníacas. Y de esta manera es que Tesla pudo evitar al menos en parte el enorme ataque de Belzebú. De hecho algo más que podemos notar en el campo de batalla. Ya es que la prisión de los dioses, la técnica definitiva de Tesla ha desaparecido. Por lo que si al parecer a continuación Tesla ya no podrá utilizar la teletransportación ni la antigravedad. Pero bueno ahora si continuando con el combate. Observamos que a pesar de su condición Belzebú dice que debe admitir que Tesla es increíble. Pero que a pesar de todo este es su fin. Preparándose para atacar una vez más. Por lo que si Belzebú es imparable. Pero a pesar de su determinación observamos que Tesla todavía no se rinde. Y una vez más está preparado para seguir con el combate. Diciendo que esto aún no ha terminado. Ya que menciona que no hay forma en que le den fin a la humanidad. Al final siempre van a prevalecer. Y bueno que quieren que les diga. La verdad es que las apuestas están totalmente en contra de Tesla. Aunque sin duda alguna está dando una batalla realmente espectacular. Todos sabemos que todavía falta la aparición de Satanás. Cosa que podría marcar el verdadero final de Nikola Tesla. Pero aún así se me hace muy difícil creer que el poder de la ciencia humana. No vaya a sobreponerse ante toda esta situación. Pero bueno ya veremos que sucede en próximos episodios. Ya que ahora si después de escuchar las palabras de Tesla. Pasamos con su flashback en el imperio austriaco. Ya que observamos como un pequeño Tesla de 5 años. Se dirige hacia la base secreta. De esta forma observamos como llega a la base. La cual tiene una puerta bastante similar a la que vimos de Tesla en su primera aparición. De esta forma se observa como el pequeño Tesla toca la puerta de la base. A lo que le preguntan la contraseña. Diciendo cuáles son los números que amaba Dios. Y este responde 3, 6 y 9. Sabiendo la importancia de estos números. De esta forma observamos como a Tesla le abre en la puerta. Y finalmente se nos revela la apariencia de su hermano Dane Tesla. El cual tiene 12 años. Y al parecer al igual que Tesla está interesado en la ciencia. Dándole la bienvenida a Tesla a su laboratorio llamado Geometría Zone. Así es al parecer la técnica de Tesla está directamente basada en su hermano Dane. De esta manera observamos que al parecer Dane tiene muchos artefactos científicos. Además de que ayuda a las personas del pueblo. Debido a que menciona que estaba construyendo un molino. Explicándonos que Dane era considerado el más brillante del pueblo. Además de un niño inventor y alguien a quien todos buscaban. Pero bueno de esta manera continuando con la historia. Todavía observamos que Dane estaba bastante preocupado con respecto al molino. Ya que a pesar de que parecía un proyecto simple. Realmente no lo era. Ya que a pesar de que en la teoría tendría que funcionar. En la práctica podría ser bastante diferente. Por lo que menciona que si después de construirlo. Este no se mueve las personas estarían decepcionadas. Así que básicamente Dane está preocupado por todo esto. A lo que Tesla le pregunta. Que si estos proyectos le causan tanto conflicto. Entonces por qué lo hace. A lo que Dane confirma que la razón por la que ayuda a los demás. Es para ser feliz a todos. Ya que hacer feliz a alguien te hace sentir muy bien. De esta manera Tesla comprende muy bien los sentimientos de su hermano. Aunque este sigue con su miedo a fracasar en el intento. A lo que en este momento pasamos con una de las mejores enseñanzas de Tesla en este episodio. Ya que este menciona que los errores también son buenos. Debido a que los nuevos descubrimientos nacen de los errores. Poniendo por ejemplo a su hermana. A la cual le enseñaron a hacer un estofado. Pero la primera vez que lo hizo simplemente era horrible. Pero debido a que ella pudo aprender de sus errores. Actualmente todos aman su estofado. De esta manera Tesla nos deja muy en claro. Que mientras aprendas no estás fallando. Aún con las caídas nos seguimos acercando a nuestras metas. Una frase que deja completamente sorprendido a Dane. Preguntándole a Tesla cuántos años tiene. A lo que Tesla responde que 5. Y Dane reconoce que Tesla tiene una mente brillante. De esta forma tras el consejo de Tesla. Dane dice que le va a reservar un lugar en la geometría Sun. Esto para que también se convierta en investigador al igual que él. Lamentablemente al parecer a Tesla no le gusta el nombre de geometría Sun. Por lo que prefiere cambiar el nombre a la casa kilomega giga genial de Dios. Así es Tesla poniendo nombres increíbles desde que era un niño. Pero bueno a pesar de esta propuesta Dane finalmente dice que lo va a tomar en cuenta. Y si en este punto todo era felicidad para los hermanos. Pero obviamente en estos pasados siempre tiene que haber una tragedia. Y bueno en este caso se nos revela que en un día de tormenta Dane decidió salir a revisar como estaba el molino. Ya que podría dañarse debido a esta. Por lo que ante la preocupación Tesla decidió también salir a buscar a su hermano. Lamentablemente el escenario era terrible. Ya que además de que el molino fue dañado. También Dane había sufrido un grave accidente. De esta manera siendo Tesla quien encontró a su hermano. Y bueno un dato curioso con respecto a la muerte de Dane. Es que en la realidad la muerte de Dane fue un accidente en un caballo. Pero directamente se da la responsabilidad a Tesla por este acto. Por lo que si en la realidad era un poco más cruel. Ya que la culpa de la muerte de su hermano habría sido del mismísimo Tesla. Pero en el manga han cambiado un poco la situación. Ya que directamente a pesar de que Dane si muere en un caballo. No es ninguna responsabilidad de Tesla. Más que nada solo es un accidente por la tormenta. De esta manera observamos como debido a que Dane era querido por todo el pueblo. La mayoría estaba muy triste. Incluso el señor que había hecho la petición del molino. Sabiendo que prácticamente debido a él Dane había muerto. De esta manera observamos como Tesla llega con el señor para decirle que no tiene que lamentarse. Ya que todo está bien debido a que su hermano siempre vivirá. Ya que gracias a la ciencia él vivirá eternamente. Obviamente esto con lágrimas en los ojos. De esta forma a pesar de que la mayoría creyó que este discurso era simplemente un Tesla que se quería hacer fuerte. La realidad era muy diferente. Ya que Tesla realmente creía que su hermano podía seguir viviendo a través de la ciencia. De esta manera se nos relata que a final de cuentas en honor a Dane se decidió construir el molino. Tal cual sus especificaciones. Lamentablemente el molino no funcionó. Ya que tal cual como Dane lo había previsto había un error en el diseño. Por lo que después de este acto de parte de los pobladores poco a poco fueron olvidando a Dane. Pero el que no lo olvidó fue su pequeño hermano Tesla. El cual decidió retomar el trabajo en el laboratorio del Geometría Zone. Por lo que así día tras día después de seis años finalmente el molino volvió a funcionar. Declarando que el molino estaba girando y el molino de Dane había cobrado vida. De esta manera Tesla reconoció que después de seis años de arduo trabajo. Finalmente logró completar el proyecto aunque tuvo que hacer una remodelación total del molino original de Dane. Aunque obviamente la voluntad de este estaba aquí. Y como Tesla lo dijo en su momento este era un proceso de ensayo y error. Tal cual como se hace en la ciencia. No puedes siempre acertar a la primera. Tienes que intentarlo una y otra vez hasta completar tu objetivo. De esta manera finalmente Tesla hizo realidad sus palabras. El hecho de que Dane seguiría viviendo en la ciencia. Ya que si el molino que estaba funcionando era directamente la voluntad de Dane. Como si él todavía siguiera con ellos. Observando una escena en la que un espíritu de Dane toca la cabeza de Tesla. Declarando Tesla con lágrimas en los ojos que las memorias de quienes se van vivirán eternamente en la ciencia. Para posteriormente decirnos que Nikola Tesla dedicó el resto de su vida a la ciencia. Lamentablemente incluso en estas viñetas no tenemos al Tesla con bigote. La verdad es que si estoy decepcionado de todo esto. También se nos dice que incluso después de ser llamado al cielo. Tesla continuó con su investigación. Este es un detalle muy interesante. Ya que al parecer Tesla aumentó su intelecto ya en el cielo. Tal cual como Sasaki Kojiro lo realizó a partir del entrenamiento. Tesla lo logró a partir de la ciencia. Esta como sabemos es una cualidad bastante impresionante. Para que aquellos humanos sigan mejorando en este lugar. Pero bueno después de este flashback ahora si regresamos al combate principal. Donde observamos como la mayoría de los científicos está prácticamente llorando por ver el escenario de Tesla. Ya que si ellos saben que actualmente Tesla está parado por pura voluntad. A pesar de que la ciencia lo acompaña también requiere dar todo de si. De esta manera se nos dice que gracias a la ciencia de la humanidad se puede conectar con el futuro. Y en este momento también vemos una viñeta de Dane el cual se encontraba en las gradas. Diciéndole a Tesla que ya era suficiente. A lo que Tesla con una sonrisa dice que su hermano aún se preocupa por él. Pero que tranquilos todo está bien. Ya que mientras heredemos y desarrollemos la ciencia la humanidad jamás perecerá. De esta manera terminando el capítulo y dejándonos a las puertas de la continuación del combate. Con un Tesla que desea seguir peleando hasta el final. Y bueno que les puedo decir la verdad es que este ha sido un capítulo tremendo. Dándonos mucho más contexto de las motivaciones de Tesla. Y como él cree que a partir de la ciencia todo es posible. De hecho esta situación de que a partir de la ciencia puede seguir con vida. Podría ser importante si en un futuro alguno de los peleadores usar algún artefacto científico para pelear. De esta forma se podría llevar la voluntad de Tesla de alguna manera. Algo que se me haría bastante interesante. Pero bueno ahora si terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Nameless, Alan Pérez, Deiner Santiago, Benja López, Alcojo Gamer, Xangueroti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Rodrigo García, Fari Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.